bienvenidos a mi canal hola amigos de machine black one como están espero que súper bien hoy vamos a ver el misterioso caso de la moneda mexicana de 10 pesos del año 2017 cuyo centro aparentemente no pierde su brillo esta es la moneda mexicana de 10 pesos del año 2017 de la cual muchos me han pedido que hable sobre ella pero no de toda la moneda solamente del centro del centro de esta moneda esta moneda está conformada su centro por cobre níquel y zinc el porcentaje de los mitales en el centro de esta moneda para ser más exactos son un 73% de cobre un 22% de níquel y un 5% de zinc y se acuñaron hasta el año 2018 un millón 273 mil 184 monedas pero qué pasa con la moneda de 10 pesos del año 2017 y sobre todo su centro de esta moneda se cuenta que su centro no se mancha y que su brillo se conserva casi casi como si recién hubiera sido acuñada es cierto que la moneda de 10 pesos su centro se mancha y se oscurece con el paso del tiempo como esta moneda del año de 1998 casi no puede verse el año pero confíen en mí es el año de 1998 una moneda que fue acuñada hace 21 años cuyo centro se ha oscurecido como sucede normalmente con esas monedas pero la del año 2017 se dice que su centro se conserva muy bien sin necesidad de ser limpiada así que hagamos una comparación con esta moneda del año 2017 en 10 pesos con monedas normales de 10 pesos vayamos a verlo esto es machine black 1 aquí tengo seis monedas del año 2017 de 10 pesos que no han sido alteradas de forma alguna el centro de cada una de esas monedas se conserva exactamente igual que como salieron acuñadas y en este lado tengo varias monedas de 10 pesos monedas comunes monedas que puedes encontrar fácilmente incluyendo las de los años 2000 y 2001 que por cierto estas dos monedas forman una mini colección y de este lado la famosa moneda del año 2007 con la gráfica invertida como podrás notar en estas monedas su brillo de centro resalta porque desde que salieron las he guardado pero por alguna razón no se han conservado muy bien porque el aro externo se ha manchado por el paso del tiempo pues pasemos una a una y cada una de estas seis monedas del año 2017 comparándolas con estas otras monedas de 10 pesos y veamos si su centro realmente es mejor de todas estás dividir las monedas comunes para dejar un camino para poder comenzar a pasar entre estas las monedas del año 2017 vamos con la primera a primera vista con esta primera moneda no puede notarse una diferencia muy notable entre el centro de esta moneda y las demás se puede ver casi casi igual vayamos ahora con la segunda siempre observando solamente el centro se puede notar que está en mejores condiciones comparada con el resto de las demás monedas de 10 pesos pongámosla ahora en este lado ahora vamos a comparar el centro de la tercera moneda la cual está un poquito mejor conservada pero no noto una diferencia muy notable ya que se ve casi igual al resto el centro de la moneda se ve prácticamente igual hagámosla a un lado vamos ahora con la cuarta se puede notar que es casi lo mismo no hay mucha diferencia del centro con el resto de las demás monedas comunes de 10 pesos aquí se puede ver se ven casi casi iguales recuerda que estamos comparando solamente el centro de la moneda de 10 pesos del año 2017 con el resto de las demás monedas de 10 pesos ya que se dice que el centro de esa moneda del año 2017 de 10 pesos su centro se considera mejor y que conserva su brillo y este mejor presencia ahora miremos la quinta moneda de 10 pesos del año 2017 es casi lo mismo se ve casi igual el centro y por último la sexta moneda el centro se ve igual que el resto de las demás monedas se ve exactamente igual pongámosla en este lado con el resto de las demás 6 monedas de 10 pesos del año 2017 como notarás de manera individual no se nota la diferencia entre los centros de la moneda de 10 pesos del año 2017 con el resto de las demás monedas pero esperen un momento ya que les voy a mostrar algo sorprendente si te gusta la numismática si pongo las 6 monedas juntas de 10 pesos del año 2017 al mismo tiempo mira qué pasa si las pongo todas juntas mira tú sigue viendo mira qué pasa podrás notar que ahora si puede verse que el centro de esas monedas es diferente y es más fino del resto de las demás monedas que sucedió si las ponía de forma individual y se veían iguales y ahora que las pongo todas puede notarse que su centro es mejor que las demás monedas de 10 pesos que sucedió entonces eso se debe porque cuando suele compararse una sola moneda con el resto de las demás monedas no puede verse la diferencia en muchas ocasiones pero cuando pones varias monedas con las mismas características frente a otras monedas es cuando puede notarse la diferencia su centro no retiene la tierra ni se oscurece tanto bueno con la excepción de esta que está un poco oscurecida pero no es tanto como las demás si notas el resto de las demás monedas el centro puede verse sin problema alguno se puede ver perfectamente el diseño pero si notamos el centro de las monedas de 10 pesos del año 2017 el centro se puede decir que es casi invisible porque casi no puede verse el diseño esto se debe a que los metales usados para apuñar el centro de esas monedas el cobre el níquel y el zinc son el resultado de una mejor fusión que el resto de las demás monedas de 10 pesos pero tienes que tener varias juntas para poder observar esto ya que si la ves una por una no podrás notarlo tiene que ser varias y al mismo tiempo para poder notar la diferencia como hace un momento lo hicimos que comparamos una con una frente a todas y una con una frente a todas no podía notarse la diferencia no podía verse pero cuando junté varias con las mismas características pudo notarse la diferencia que el centro de esa moneda es de una mejor fusión de metales que el resto de las demás monedas pero esas monedas de 10 pesos con una muy buena fusión en los metales no solamente ocurrió en el año 2017 no solamente en ese año ocurrió ocurrió también en otros años en el año 2008 y en el año 2015 como puede notarse el centro de la moneda del año 2008 no tiene sociedad el centro de la moneda de la moneda del año 2015 tampoco tiene la suciedad concentrada en el centro se debe porque son más resistentes porque la fusión utilizada y los metales para acuñar estos centros es extraordinaria cuál es el valor de estas tres monedas de 10 pesos del año 2008 2015 y 2017 el mismo que su valor monetario 30 pesos por ahora pues llegamos al final del vídeo espero que les haya gustado y haya sido de su agrado en el extraño caso del centro de la moneda de 10 pesos del año 2017 con el centro más brillante porque realmente el centro de esta moneda brilla mucho más que las demás por la razón de tener una mejor fusión y los metales muchísimas gracias amigos por ver el vídeo suscríbete a mi canal y acciona la campanita para que te avise cuando suba nuevo vídeo y nos vemos en la próxima yo soy machine black one